¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? Bueno, ya hice el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios.